¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más. Hoy les voy a mostrarle un cupón más para transformar nuestra cuenta de Rappi a Rappi Prime Plus. Este cupón les va a proporcionarle 3 meses de Prime Plus totalmente gratis. Aparte que nos va a dar la posibilidad de vincular nuestra cuenta de HBO Max totalmente gratis. Por esos 3 meses de suscripción que tengan, van a tener activa esa suscripción de HBO Max totalmente gratis. Así que no te vayas y quédate a ver el video. Ok amigos, lo primero que tenemos que hacer es abrir la aplicación de Rappi. Si no la tienes, descárgala. Y también te comento que esto es únicamente para usuarios nuevos. Usuarios que nunca hayan ingresado este tipo de cupones en la aplicación. También esto lo estoy haciendo en el país de México. Desconozco si les funciona en algunos otros países amigos. Si les funciona, pues dejen ahí en la cajita de los comentarios. Si no les funciona, pueden usar tal vez alguna IP de lo que es el país de México. Yo lo estoy haciendo en el país de México. Ok, continuamos. Lo primero que tenemos que hacer es abrir Rappi. Ya lo tengo abierto. Así que vamos a donde está el monito en la parte de arriba. El que tiene la diadema, le vamos a darle ahí. Y vamos a buscar donde dice cupones. Ingresamos el siguiente cupón. Yo lo voy a poner en mayúscula. W CM X Ok WC M X Prime Así como se escucha, así colóquenlo y le van a darle al botoncito verde en agregar Ok Y está funcionando, funcionando perfectamente amigos Está funcionando perfectamente este cupón amigos Dice Rappi Dice Rappi Prime con un 100% de descuento Recibirás 90 días de Rappi Prime pagando 0 pesos ¿Qué beneficios tienes? ¿Qué beneficios tienes? Aquí les dice envío gratis y limitados en miles de restaurantes y tiendas Descuentos exclusivos de hasta 50% de descuento Membresías incluidas y beneficios exclusivos fuera de Rappi Dice te llevamos de efectivo a donde estés Y trae ahí la expiración de este cupón del 31 de julio termina esta promoción Así que amigos aprovechen este cupón que nos están proporcionando A mí me lo proporcionó un suscriptor, muchísimas gracias Y hay que aprovecharlo porque ya ahorita en julio va a vencer Así que aquí es importantísimo Dice aplica para usuarios no prime Bien amigos con esto van a poder tener lo que es HBO Max Totalmente gratis por 3 meses Vinculándolo con su cuenta de Rappi Entonces vamos a repetir otra vez el cupón WCMX Prime Y agregar Ahí está Para continuar y concluir lo que es la activación de la suscripción Tienen que añadir un método de pago Le van a dar en donde dice añadir Y ahí donde dice métodos de pago Le van a dar en agregar Pueden agregar su tarjeta de crédito o débito O pueden agregar una cuenta de Paypal Yo les recomiendo que hagan antes una cuenta de Paypal Agreguen alguna tarjeta de débito Y metan lo que es la cuenta de Paypal en esta parte de aquí Ok Con eso van a poder hacer varias cuentas con su misma cuenta de Paypal Así que Amigos pues ahí está funcionando perfectamente este cupón Una vez más se los repito es WCMX Prime Funcionando perfectamente bien Si les funcionó regálenme un like Déjenme ahí en la cajita de los comentarios Si no les funciona o si tienen algún problema De igual forma ahí escríbanme Y vamos a buscar la forma de resolverlo Me despido Suscríbanse al canal de Zaponce Activen la campanita Y Órale bye Adiós